Todos vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. Hoy tenemos nuestra sesión número 40 de lo que va el año y la 373 desde que comenzamos nuestra primera gestión en el año 2011. Y voy a pedir entonces que se pase la lista del caso. Señor Augusto Vega García, Secretario Técnico del CODISEC. Presente. Señor Subprefecto Distrital, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la Edición de Lucha contra la Violencia Familiar, Coronel Manuel Roncaya Durán. Comisario de Miraflores, Comandante PNP Wilson Villalobos Olortegui. Jefe de la Dipíncri, Comandante PNP Antonio Alfredo Lamarita Aliaga. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP Carlos Enrique Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP Jorge Walter Chávez Ocaña. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP Víctor Hugo Mesa Farfán. Comisario de San Antonio, en representación, el alférez Erick López Chauca. En representación de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, el Capitán Jorge Arias Quispe. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yanet Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores, doctor Julio Moisés Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casemiro Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora de UGEL, número 7, señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, señora Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada esta sesión y le vamos a dar el uso de la palabra al señor Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Como todos los lunes a las 4 de la tarde, en Consejía de la Municipalidad de Miraflores, se lleva a cabo la reunión con el Ministerio Público y las Comisarías del Distrito Miraflores San Antonio y el jefe de PINCRI, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención, proceso y distribución de información. Asimismo, se realizó el día de ayer, jueves, a las 5 de la tarde, las reuniones de todos los días jueves, en la Sala de Crisis de la Gerencia de Ciudad Ciudadana, la reunión operativa con participación de los comisarios del Distrito de Miraflores, San Antonio, jefe de la de PINCRI y escuadrón de emergencia. Además de los sugerentes, el esnago de los jefes de área y el coordinador de operaciones de la Central Rerta Miraflores. Durante la reunión se realiza la evaluación semanal del accionar operativo, así como la planificación y programación de nuevas estrategias. Y por último, seguimos con los operativos municipales y de apoyo a la Policía Nacional, que en su momento los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra al señor comisario de la Comisaría de Miraflores. Adelante, comandante Villalobos. Gracias. Señor alcalde, presidente Codicec Miraflores, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, señoras y señores, le vamos a dar lectura del trabajo realizado durante la última semana en la Comisaría de Miraflores. Se continúan realizando los operativos en forma permanente, referido a lo que es un operativo de alta gama. Se han realizado cinco operativos, operativo de motos lineales, cuatro operativos, operativo de alcoholemia, dos operativos, día viernes y sábado. Tenemos detenidos, dos detenidos por delito contra la seguridad pública. Un requisitoriado también. Asimismo, seguimos con las actividades de la Oficina de Participación Ciudadana. Rondas mixtas con la Junta de Vecinales, una. Capacitación de las brigadas de Autoprotección Escolar, VAPES, una. Capacitación de redes cooperantes, dos. Reunión con las brigadas de Autoprotección Escolar, una. Actividades con las instituciones educativas, dos. Actividades deportivas, recreativas, una. Acercamiento de la comunidad, una. Se está reforzando también el patrullaje en todo lo que es, digamos, la Costa Verde, todo lo que es el circuito de playa, con dos motos en el horario de 13 a 19 horas se ha dispuesto desde el día de ayer. Asimismo, se sigue continuando con la mejora en lo que es la atención inmediata en los casos de violencia de género, violencia familiar. Tal es así que hemos llevado capacitación, estamos llevando capacitación en los días sábados a todo el personal policial en cuanto a este tema. Asimismo, en lo que son también procedimientos a seguir en intervenciones directamente operativas, intervención a personas, vehículos durante su patrullaje. Eso es lo que tengo que informar. Gracias. Juanante, lo escuché que hablaba del tema de Costa Verde, de dos motos. Explíquenos un poquito cuál es la finalidad de este patrullaje. ¿Por qué el horario? Porque el horario me llama la atención. Vamos reforzando ahí a solicitud de lo que es todo el corredor turístico, en ese horario, y digan que ahí ha habido actividades ilícitas durante los últimos días en cuanto a bujiazos. Entonces, en ese momento, por disposición superior, se está reforzando esa área, con dos motos, en ese horario específicamente. ¿Por qué se ha puesto ahí? Pero, a ver, hasta las 19 horas, ¿no es cierto? Sí, eso es por la hora que se ha hecho la incidencia delictiva, ¿no? Se ha visto ese horario, ese horario específicamente. Lógicamente que tenemos un sector en cuanto a motos y patrulleros también que realizan durante las 24 horas. O sea, tienen ese sector de patrullaje, o sea, no permanente, pero sí tienen la responsabilidad de rondar toda esa zona. ¿Cuál es el lugar donde estos hechos se han producido y cuál es el porcentaje? Específicamente, en la comisaría no han presentado denuncias, posiblemente en la unidad especializada de repente, ¿no? Sí, porque llama la atención, ¿no? O sea, poner un horario de 13 a 19 horas como si ese fuese solamente el horario donde ocurrencias pueden haber. Ahora, de que nosotros analizamos el horario y eso no es fijo, tiene que ser movible, ¿no? Analizando conforme va a la incidencia delictiva, ¿no? Ahí, si vemos la estadística, vemos horarios, fechas, días y tenemos que determinar por un momento en cierto horario, pero eso puede ser manejable. Yo solamente pregunto estas cosas porque me parece que de la pregunta o de las preguntas podrían salir algunas respuestas que no están puestas sobre la mesa hoy en día, ¿no? Solamente para hacer un ejercicio mental. Además, que pasadas las 19 horas hay concurrencia de gente a la zona de las playas, por ejemplo, en las noches se ve mucha gente que trata de pararse a la vera del camino y ahí también quiero pedirle al serenazgo que haya un mejor patrullaje con lo que es la quebrada de Armendariz. Y hay una señalización muy deficiente por parte de MAPE en ese sentido. También tengo reportes de que en los últimos días se han producido algunos choques en la zona. Y ahí habría que reforzar, en todo caso, el tema de tránsito, ¿no? El tema de tránsito debería ser reforzado ahí porque hay alguna incidencia que se está manifestando, ¿no? Pero pongo todas estas cosas sobre la mesa porque ese tema de Costa Verde es importante. Muy bien, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quisieran hacerle al comandante. Si no tenemos preguntas al respecto, vamos a dar el uso de la palabra al representante de la Comisaría de San Antonio. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a los presentes aquí. Quien habla es el Alferes López Chauca, Eric, de la Comisaría de San Antonio, quien viene a representación del señor mayor Renzo Abel Caballero Amado, que en estos momentos está en una reunión por disposición de comando. Bien, correspondiente a la semana 19 de octubre hasta el 25 de octubre, tenemos el cuadro de productividad policial. Se ha hecho operativos 5, hemos tenido personas intervenidas 230, vehículos intervenidos 61, detenidos 5, detenidos por delitos contra el patrimonio y un requisitoriado. Entrando en detalles, los 4 detenidos han sido por delitos contra el patrimonio, hurto simple en la modalidad de tendero, lo que es en la tienda UOM, 4 detenidos, un requisitoriado el día 20 de octubre, en la avenida República de Panamá, con Ricardo Palma. Esto hasta la fecha ha sido toda la productividad policial, conjuntamente coordinando con el personal de Serenazgo, que se viene realizando todos los días operativos y trabajando de forma conjunta. Muchas gracias, eso es todo. Una pregunta que no me queda muy claro, de los detenidos por acciones relacionadas contra el patrimonio, ¿todos son en la tienda UOM? Los 4 detenidos son en la tienda UOM, UOM que está en Benavides con República de Panamá. Ahí habría que hacer algún contacto con la gerencia de seguridad de UOM, para ver cómo refuerzan esa situación, porque en definitiva es una incidencia al interior del local, pero que tiene alguna afectación, porque puede estar también dentro de las estadísticas de la policía. Entonces hay que chequear eso, por favor, para poder ver un trabajo más adecuado de parte de la gerencia de seguridad de UOM. Muy bien, ¿alguna pregunta en mesa? ¿Alguien que quiera referirse a lo comentado por el representante Lalférez, que ha mencionado las cosas? Sí, le damos el uso de la palabra al señor Julio Manrique Sánchez-Berenice. Para Lalférez, la pregunta era sobre el incidente que ha sido publicitado en los medios, la señora que ocasionó un incidente de tránsito, me parece, o por consumo de drogas, no sé si tiene conocimiento al respecto, que nos pueda esclarecer sobre todo. A ver, ha habido un tema en diagonal, ¿no? Un vehículo en contra del tráfico. Sí, en Ricardo Palma, me parece. Ah, no, ese es otro caso, un caso de discriminación de parte de una señora. Bueno, han habido dos casos mediáticos. Uno es de una señora que tuvo una actitud discriminatoria con relación a algunas personas que fueron al Parque Tradiciones, y el otro caso tiene que ver con una persona que bajo el estado aparente, no sé, de drogas o de alcohol, estaba en contra, acá en diagonal, ¿no? Entonces, de pronto, podríamos preguntar por el primer caso mencionado a la jurisdicción correspondiente, que es San Antonio, y si se quiere recabar alguna información adicional, podemos preguntarle al comisario de aquí, de la zona central, que es quien tiene la responsabilidad con este segundo caso. No sé si tenemos algo que informar sobre el tema de esta señora, si ha habido alguna denuncia policial. A ver, con relación al caso que se consumó, se realizó el día domingo, aproximadamente a las 5 de la mañana, en diagonal, la señora, bajo un medicamento, ¿no?, que tomaba, antidepresivo, salió positivo para lo que era toxicológico, más no para lo que es el dosaje tílico. Tal es así que, así mismo ya llevaba un tratamiento anterior. Durante su permanencia en la comisaría, que ha sido desde el día domingo hasta el día martes, que ha sido puesta a disposición, ha sido internada en la Arco Herrera por solicitud de un perito psiquiátrico que vino a la comisaría, por, desde las 7 de la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente, que le dieron de alta e inmediatamente se puso a disposición. A esta señora, lo que se tiene conocimiento, que le han dado seis meses de prisión preventiva, ¿no?, había ocasionado lesiones graves a una ciudadana venezolana y leves a un otro transeúnte. Bien, el estado de salud de los lesionados, ¿cuál es? Sigue internada la señorita, el otro sí leve, nomás es, no llegó a hacer daño mayor, mínimo, ¿no?, pero la señorita sí sigue, ha sido sometida a varias cirugías. De acuerdo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quisiera hacer un comentario? Sí, doctor, usted tiene el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buen día, señor alcalde, integrantes del comité. Efectivamente, tenemos nosotros en el hospital de emergencia José Casimiro Ulloa, a la ciudadana venezolana, donde inicial es VR, ingresó a las 5 y 45 horas y presenta fractura expuesta de miembro inferior y fractura de calcaño. Esta sigue internada y todavía va a requerir de otras intervenciones quirúrgicas, pero se encuentra estable. Dentro de la mala noticia, esa es la buena noticia, que se encuentra estable, ¿no? Fuera de peligro. Así es, está fuera de peligro, se encuentra para manejo netamente de la especialidad de traumatología. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por su información, que es complementaria a lo mencionado. ¿Alguna otra intervención en mesa? Si no tenemos más intervenciones en mesa, le cedo el uso de la palabra a cualquier otro de los oficiales que quiera hacer algún informe complementario, antes de darle el uso de la palabra al jefe de la de PINCRI. No tenemos otras intervenciones. La intervención esta que se produjo de la persecución que terminó en Surco, tuvo intervención, entiendo, de Sur 1. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien. Sí, efectivamente. El sábado pasado, el sábado 20, a las 10 de la mañana, todos han sido testigos a través de los medios de comunicación de esta persecución que se inició en la victoria y que luego de atravesar seis distritos, inclusive Miraflores, culminó en Surco. También ya por los medios de comunicación se han estado difundiendo las imágenes, los videos y más detalles sobre esto. Yo quería comentar algo y sobre todo hacer una reflexión. Inclusive a la interna de la policía mucho se discute respecto a los procedimientos que se han utilizado y tal vez nos basamos a querer evaluar la actuación de la policía respecto a esta intervención en particular. Sin embargo, yo quisiera pedir, invocar, que la respuesta contundente que ha tenido nuestro comando, el nuevo ministro del Interior, de respaldo a los efectivos policiales, se replique también en espacios como este. O sea, las autoridades tenemos que ser conscientes de que tenemos que respaldar a nuestras fuerzas del orden, tenemos que respaldar a nuestras fuerzas de seguridad. El tema del respeto a la autoridad es un elemento básico de la convivencia pacífica en una sociedad civilizada y lo sabemos todos. Las otras situaciones que se puedan devenir de esto se verán más adelante, pero el respaldo a las autoridades la sentimos aquellos que tenemos que salir a la calle todos los días. El personal que sale a la calle a enfrentar el peligro, inclusive los serenos que están en la calle, los fiscalizadores, el personal de la municipalidad, los bomberos, necesitamos ser respaldados. Y sobre esto quisiera, como le digo, invocar a que aquellos que tienen en este momento tal vez la posibilidad de ser escuchados lo hagan en un solo sentido, en el sentido de respaldar a nuestras autoridades, a respaldar a la policía en este caso. Gracias. Bien, solo para reconfirmar el tema. El cruce del distrito se produjo a través del Sanjón, ¿verdad? ¿No se entró, digamos, a alguna otra... Así es. El señor coge, empieza a huir de la policía de tránsito de La Victoria, ingresa por Javier Prado. El intercambio de jóvenes, la oreja de Javier Prado ingresa a la vía expresa, perdón, con dirección al sur. Y en el distrito de San Isidro ingresa a la vía central del Metropolitano, la vía, este... La vía central, no, va de norte a sur, llega hasta el final de la vía expresa y ingresa a la izquierda, surco. O sea, no coge lo que es Barranco y atraviesa Miraflores por la vía del Metropolitano, no sé. ¿Y en el vehículo se encontró algo particular que se vea a la fuga? Bueno, no hemos encontrado... Mire, lo que visiblemente se veía, porque no hemos permanecido hasta el final y hemos recabado información finalmente de esto, es que había unas botellas cuyo contenido se está analizando, ¿no? Pero ahí tenemos versiones no corroboradas de algunas personas que indican que este sujeto arrojó algo durante su vida y que no se ha llegado a encontrar. Entonces, nos hemos abocado nosotros a ver eso. Hay otros temas también que se vienen investigando, que son paralelos. Por ejemplo, la procedencia del vehículo que manejaba. El vehículo que manejaba este señor ya tiene una o dos denuncias por robo de autopartes, el vehículo con la placa que está usando. El vehículo está a nombre de Pacífico Seguros y era un vehículo que, si bien es cierto, lo había adquirido en un remate, estos remates virtuales que ustedes ven de vehículos sinestrados, debió haber pasado a su nombre. Entonces, queremos saber nosotros, y están investigando ya la DININCRI, sobre la relación que puede haber y la procedencia de este vehículo, porque es un tema bastante amplio, ¿no? El tema de los vehículos sinestrados, señor alcalde, es un tema bastante complejo porque muchas veces entendemos por vehículos sinestrados los vehículos que participan en un accidente de tránsito, pero también hay otro grupo de vehículos sinestrados que no son muy visibles. Son los vehículos que sufren robo de autopartes y que después son vendidos en remates. Estos vehículos muchas veces son rearmados por estas bandas para ser utilizados en estos hechos específicamente. Inclusive hay evidencias de vehículos a los cuales les secuestran las autopartes esperando que sean rematados para luego rearmarlos. Entonces, esto es un tema de investigación bastante complejo que yo espero que los encargados de la Dirección de Investigación Criminal lleguen a dilucidar al final. Bien, muchas gracias por la información. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no hay preguntas, vamos ahora sí a darle el uso de la palabra al comandante La Madrid, que tiene la responsabilidad de la DINCRI. Adelante, comandante. Señor alcalde, teniendo usted un buen día. Señoras y señores integrantes del Comité de Servicios Nacional de Miraflores, buenos días. Público presente, buenos días. Para informar que durante esta semana se ha suscitar el hecho de la tentativa de hurto a la casa del fiscal José Domingo Pérez en el Girón Santa Cruz 880. El día fue el día 19. Al respecto, inmediatamente se tuvo conocimiento del hecho. Se comisionó a lo efectivo de escena del crimen a efecto de recoger las huellas correspondientes. Sin embargo, ya había sido manipulada ya toda la escena. Lamentablemente no se encontró indicios sobre el ilícito. Sin embargo, la denuncia ha sido puesta de conocimiento de la fiscalía para las investigaciones correspondientes. De mismo modo, el día sábado, personal del Depíngrito, en Alto Mar, conocimiento por la transmisión radial que hubo, también apoyó en la persecución del vehículo que era perseguido, valga la redundancia. Llegando al lugar de la intervención propiamente dicha, sin embargo, por la jurisdicción ya no tomó conocimiento. Todo, han pasado inclusive también los exámenes de ley para efectos de establecer la persona o quién puede haber sido, qué personas o qué efectivos han podido disparar a la víctima. Pero, como ya lo dijo mi antecesor, este hecho ha sido respaldado por el comando institucional. Y si bien es cierto, las investigaciones se están llevando en la división de homicidios, pero todo ello indica de que la persona que está dando la fuga tenía un prontuario policial, al igual que también fiscal y judicial. Entonces, desde allá, todo el personal está siendo respaldado por el comando institucional. Asimismo, el día de ayer se ha intervenido una persona que estaba hurtando una bicicleta. Luego de las iniciaciones correspondientes, el fiscal dispuso de que la misma pase a la juzgada de paz, porque ese era un hurto simple. Del mismo modo, el personal a mi cargo viene llevando a cabo las investigaciones en torno a los diversos casos que son derivados del Ministerio Público y del mismo modo de las denuncias que asientan los ciudadanos de Miraflores. Se están realizando acciones de inteligencia a efecto de edad con los presuntos autores de los ilícitos que se están cometiendo tanto en la jurisdicción de la Comisaría de San Antonio como también en la jurisdicción de Miraflores. Como usted entenderá, todos los hechos, en su gran mayoría, son cometidos por personas que vienen de otros lugares. Entonces, hay algunas informaciones que se están corroborando y oportunamente se obtendrá algún resultado. Eso sería todo lo que tengo que informar al señor Acá. Muchas gracias. ¿Alguna intervención de algún miembro del comité con relación a lo informado por el comandante de la madre? Sí, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Con respecto a la puesta de disposición de los juzgados, entendí a los implicados, ¿no? Por hurto a los juzgados de paz letrado, me parece que dijo el comandante, a ver si es que podríamos hacer las coordinaciones para ver a qué juzgado ha ido, ha ingresado, de los cinco juzgados de paz letrado que hay en Miraflores, y hacerle el seguimiento correspondiente. No hay problema, doctor. Vamos a verificar todavía el documento, como ayer han dispuesto la libertad, está formulando el documento y oportunamente se va a enviar al juzgado correspondiente. No se preocupe, para coordinar el documento. Muy bien, que sean entonces las coordinaciones con el doctor Almeida y con el comandante para que estas cosas puedan fluir. Vamos, no sé si hay alguna intervención adicional, si no la tenemos, vamos a pedir a los jefes de área que hagan su exposición semanal. Vamos con el jefe de área número uno. Raudamente el señor Pinsas se posiciona. Los otros que estén también listos, no tengo que llamarlos ya para que vayan a su posicionamiento. Muy buenos días, señor alcalde, integrantes del COISEC y vecinos que nos siguen por MiraTV. En esta sesión, 373 y a 66 días de culminar el año, en el área uno, seguimos trabajando sin bajar la guardia, buscando en todo momento incrementar el estado de confianza de los residentes y visitantes al distrito. Esto lo estamos haciendo, poniendo en práctica el patrullaje integrado con el serenazgo de San Isidro, el serenazgo de Surquillo y también con el apoyo del escuadrón motorizado especializado en patrullaje de los halcones. En el último de los casos, estamos hablando del patrullaje con los halcones, que son los tres jefes de área los que estamos involucrados en este trabajo, en vista de que proporcionamos la información necesaria de los lugares que requieren mayor vigilancia para que así, en forma integrada, con motorizados de serenazgo, estemos patrullando las calles miraflorinas. También hemos participado en la reunión de coordinación para el simulacro de sismo y tsunami que se llevará a cabo a nivel nacional el 5 de noviembre a las 20 horas. Con el gran equipo que tiene, de gran calidad profesional, la subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Miraflores, hemos participado y la verdad que es muy gratificante saber de que justamente es la Gerencia de Seguridad Ciudadana por intermedio del sereno los que tienen la importante misión de ser la primera respuesta luego de un sismo que pueda suceder después de un sismo en vista que es el sereno quien se acerca al lugar donde está el almacén soterrado, solicita la llave, organiza a los primeros tres vecinos que van a llegar al lugar, los vecinos voluntarios y pide la autorización para poder dar apertura al almacén soterrado e iniciar el auxilio a los vecinos que puedan encontrarse danificados después del sismo. Algo muy importante y que va a ser motivo de una mejor todavía información e instrucción para el personal de serenazgo para que estén completamente preparados en la participación de este simulacro y que estén preparados para cualquier sismo que pueda suceder en cualquier momento. En cuanto a los servicios a la comunidad se han evitado tres posibles robos en esta oportunidad tenemos en la calle Mateo Pumacagua cuadra 2 vehículo con la maletera abierta y en el interior enseres de valor de propiedad del propietario. En la calle Quiñones cuadra 1 un vehículo con el capot mal cerrado en la parte posterior y en Malecón Cisneros un vehículo estacionado con la luna delantera baja. Respecto a los encargos del comité se han detectado en la vía pública en esta semana 43 parantes los que suman con los otros recogidos durante el mes 173. Intervenciones resaltantes aquí vamos a observar un trabajo coordinado que evidencia la capacidad de respuesta de nuestro personal. Se produce el robo de una bicicleta en la cuadra 9 de la avenida Larco la agraviada por las cámaras de seguridad observa las características de la persona que ha cometido este latrocinio inmediato avisa a serenazgo en el área 2 serenazgo comunica a la central la central irradia la información de las características del sujeto toman conocimiento las tres áreas y serenazgo del área 1 lo logra ubicar lo persigue y lo alcanza ya en la jurisdicción del distrito de San Isidro en la calle Rosén en la cuadra 1 donde también se pone en práctica el convenio serenazgo sin fronteras y apoyados con personal de serenazgo de San Isidro se logra la captura de este delincuente que responde al nombre de Ezequiel Martínez de nacionalidad argentina también en mediaciones de la cuadra 1 de la calle Atahualpa durante su recorrido un sereno observa una actitud sospechosa de dos sujetos que estaban deambulando entre los vehículos estacionados los interviene pide el apoyo respectivo y al ser objeto de la revisión encuentran en su poder accesorios de vehículos que al parecer habían sido sustraídos en otro lugar porque los vehículos que estaban en mediaciones no presentaban ninguna falta fue comunicado se solicitó la presencia de la policía nacional llegaron los trasladaron a la comisaría de Miraflores donde fueron identificados con el nombre de Gustavo Paunovi de nacionalidad argentina y Alex Cuello de nacionalidad ecuatoriana también había una intervención en la calle en la intersección de las calles Palacios con Arica donde el sereno de servicio observa que una persona huye se le ve corriendo en forma sospechosa como que estuviera en plan de fuga con un paquete en los brazos lo interviene y en esos instantes aparece una joven que lo estaba persiguiendo indicando que del interior de su minimarque había sustraído objetos fue comunicada a la policía nacional y trasladada a la comisaría de Miraflores en cuanto a la instrucción del personal tuvimos la participación de una expositora la licenciada Ana Flores Quesada que es conciliadora extrajudicial quien ha dado una charla referente a lo que es cultura de paz que es el conjunto de valores ideas y actitudes que reflejan el respeto a la vida aplicando los principios de confiabilidad moderación motivos humildad honestidad paciencia trabajo productividad y generosidad de los cuales queremos que siempre nuestros serenos estén imbuidos eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias alguna intervención en mesa con relación a lo informado por el señor Pinsas si no tenemos ninguna intervención vamos al área 2 muchas gracias por la información buenos días señor alcalde representante del Pinset adelante vecinos que nos siguen por el Miro TV el área 2 en la presente semana tenemos las siguientes actividades servicio de patrullajes a tragamoneas y casinos este servicio se realiza con personal táctico y motorizado en la subzona y área de responsabilidad la finalidad y el objetivo de este servicio es darle la tranquilidad y seguridad a los usuarios que van a estos locales asimismo se le orientan a sus administradores que sus cámaras de videovigilancia se encuentren operativas se les entrega un directorio en el cual están los teléfonos de la policía como en la central de la red de Menefores para el apoyo correspondiente en su debido momento se le indica al personal de seguridad que se encuentra en la puerta que su detector de metales cuide el personal que ingresa para detectar si hay armas sistema del POS hemos visitado 19 farmacias en los cuales hemos realizado el sistema de pruebas del POS de alerta licenciosa con la central de alerta la respuesta inmediata asimismo orientamos a los administradores sobre sus cámaras de videovigilancia como también en cualquier momento nos llamen para cualquier apoyo en cargo del comité hoteles continuamos con la visita a los hoteles orientando a los conserjes y personal de seguridad sobre el uso del POS las cámaras de videovigilancia estén operativas el directorio que le hemos dejado para el apoyo correspondiente y le recargamos que la entrada y salida de sus huepes nos llamen para evitar ilícitos parantes esta semana hemos recogido 34 parantes que han sido derivados al depósito de Catalino Miranda los mismos que a la fecha son 98 servicios de proximidad a la comunidad conserje hemos visitado 28 conserjes diferentes puntos de edificios del área 2 de los edificios haciéndole ver la forma y sistema como debemos realizar la identificación plena sobre los visitantes con la documentación correspondiente así mismo hace ver a los propietarios si van a recibir la visita o no se le hace recalca y se le recalca que sus cámaras de videovigilancia se encuentran en operativas y que las que están en el exterior vean siempre y observen sus monitores para ver si encuentran personas sospechosas y con el directorio que les hemos brindado llamarnos para el apoyo correspondiente y debido cajeros automáticos esta semana hemos visitado cajeros automáticos de diferentes entidades bancarias con la afinidad de revisarlos si hay aditivos o puestos aditivos en sus componentes con la finalidad si encontramos nos comunicamos con la policía de Alguien Las Negras así como con la comisaría para darle el apoyo correspondiente instrucción esta semana estuvo la instrucción a cargo del sugerente de Serenago el señor Carlos Merino Ramos el mismo que dio una charla de la forma operativa de los principios valores morales que deben ser eficaces transparentes en la labor del sereno para con el vecino el visitante y el turista así mismo le recalcó en las intervenciones el debido y restricto derecho a los derechos humanos también hizo de conocimiento el buen uso del material logístico para su conservación es todo señor Honolgaldi bien muchas gracias alguna pregunta con relación a lo informado por el señor Ballenas si no tenemos preguntas yo solamente quería hacer una pregunta general que creo que la puede responder el coronel Augusto ¿cómo estamos con nuestras cámaras? se han mencionado las cámaras todas las cámaras operativas correcto doctor son 304 cámaras que están operativas y listas para ser evaluadas o revisadas por cualquier organismo que quiera por conveniente muy bien muchas gracias gracias señor Ballenas vamos al área 3 adelante señor Cisneros señor alcalde señor gerente municipal vivo del COVISET vecinos que nos observan por Miratv durante la semana del 18 al 25 se han suscitado los siguientes hechos en el área 3 servicios de proximidad a la comunidad orientación de seguridad a vigilantes de obra de construcción durante el día y en especialmente en noches y madrugadas para evitar que sean sorprendidos por delincuentes comunes que podrían de alguna manera llegar a ellos y producir algunos ilícitos lo cual viene dando buenos resultados gracias a al serenazgo y nuestra policía nacional orientación de seguridad a cambistas como siempre diariamente se viene orientando a los cambistas para que tengan sus pulsadores operativos y a la vez en forma permanente no abandonen sus lugares de responsabilidad a fin de ser sorprendidos charla de seguridad basta de engaños se orientó a 23 personas entre madres y trabajadoras del hogar para evitar ser sorprendidas por la movilidad de estimación se le entrega también los teléfonos de nuestra central alerta de supervisor y jefatura de área operativos operativos de mamparas de igual manera se continúa verificando diariamente las mamparas en los locales comerciales en el área 3 para evitar la presencia de personas que puedan sorprendernos con la modalidad de combazo en especial en horas de noche y madrugada operativo de cajeros automáticos orden y control durante la presente semana se ha visitado los diferentes parques que son 36 haciendo hincapié en el área 3 de evitar personas sospechosas en la zona y evitar también que existan infracciones municipales tales como libadores licor y o consumo de drogas lo cual se observa en forma proactiva nuestro personal orientando a estas personas operativo cajeros automáticos durante la presente semana se han verificado los cajeros automáticos del área 3 con la finalidad de evitar que objetos extraños retengan el dinero de las personas y se hagan uso de los mismos así mismo se tiene contacto con personal de la policía águilas negras en forma permanente encargo del comité se visitó hoteles orientando a 17 trabajadores sobre las medidas de seguridad que deben adoptarse y estén alertas en todo momento entregando de la cartilla de seguridad los números de la central y de los supervisores se visitó 24 trabajadores de locales comerciales orientándoles sobre el uso del POS el sistema de alarma silenciosa haciendo pruebas con nuestra central alerta Miraflores para responder en forma inmediata ante cualquier eventualidad durante la presente semana se han recogido 25 parantes haciendo un total de 61 durante todo el mes así mismo descuidos vecinales el día miércoles 23 de octubre a las 0 1 y 23 de la madrugada personal de Serenago en las de Parque de las Moras perdón calle Las Moras cuadra 3 observa o se percató de la puerta delantera derecha abierta de un auto marca Subaru color blanco hasta la espera del vecino quien agradece la actitud de nuestro personal 5 servicios a la comunidad el lunes 22 de octubre a las 12 y 40 en la avenida Benavides cuadra 21 personal de Serenago apoyó al sofocar el amago de incendios de un auto color rojo producto de un cortocircuito en la avenida Benavides cuadra 25 acercándose al lugar personal de la compañía bomberos B28 dejando todo sin novedad instrucción al personal como todas las semanas se continúa impartiendo capacitando a nuestro personal sobre las medidas que deben adoptarse orientando a los vecinos y sobre todo en el orden limpieza actitud y que hagan buen uso de los recursos logísticos que nos brinda la municipalidad eso es todo señor alcalde muchas gracias el alcalde está atendiendo una llamada y vamos a seguir con el codice alguien tiene algún comentario alguna pregunta no si señor Carrera muy buenos días con todo el comité vecinos yo he escuchado atentamente a las tres áreas quisiera hacer una invocación hace varias semanas atrás solicitaba el área 2 tenemos este problema de los repartidores de comida de comida rápida que tienen en moto entonces si bien es cierto la fiscalización de la municipalidad está poniendo está poniendo fuerza hay que ser un poco más tenazes y le pido a la policía nacional entre el tema de su de su transporte de sus recorridos es muy incómodo para el que maneja vehículo de repente se cruzan rompen toda regla de tránsito dos su estacionamiento y tres su conducta un ejemplo para los de las comisarías son en los puntos más más resaltantes en el área 1 donde están todos los hicimos el recorrido turístico de restaurantes en el área 2 acá en la bajada a Balta es una presencia bastante desagradable y en el área 3 por el óvalo de como segundo punto vuelvo a pedirle a la policía nacional su apoyo en el sector tránsito tenemos estas líneas de buses micro combis que cuando salen fuera de servicio o la ya conocida competencia entre ellos y acá también a pesar que tengo mis discusiones felicito al área de tránsito de la municipalidad de Miraflores señor Vega por favor yo le pido a la policía nacional ellos son civiles pero no saben lo que es la competencia lo mal que se siente el que transita en un vehículo y el pobre peatón que tiene que atravesar una 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 cebra o una línea peatonal porque no respetan esto lo digo no porque a Carrera se le ocurre no porque en un trayectorio con vecinos me traslado con los vecinos hemos visto ese tema y es el que más resaltante puedo traer en esta oportunidad y me piden que por favor se los pida a ustedes no solamente para la policía de tránsito no para la policía sur uno las comisarías sino también para el turismo el turista tiene otra otra mentalidad eso es un aporte y sería bueno ya viene diciembre y se va a cargar más el distrito con visitas y con porque somos un centro cultural turístico somos el centro del país entonces sería muy bueno desde una vez poder las medidas correctivas a los comités de tránsito de turismo estas compañías convocarlos como en una oportunidad cuando ustedes notan que el coronel los convocó y se les puso un orden y a los repartidores les agradezco bastante y espero fíjense ya estamos a puerta de noviembre y diciembre está acá muchas gracias muy bien muchas gracias creo que no hay más intervenciones con los jefes de área o si no muy bien lo liberamos entonces perdón arquitecta está levantando la mano si por favor adelante buenos días señor alcalde tiene que ver con la exposición del jefe de la actriz entonces lo liberamos y le damos el uso de la palabra adelante arquitecta buenos días señor alcalde integrantes del codicec y vecinos que nos siguen por mira tv yo quería hacer dos informes el primero está relacionado como ya estamos próximos a la celebración del día de la canción criolla y holly y holly este halloween se ha hecho un operativo martes 23 en forma conjunta con la sugerencia de fiscalización hemos hecho recorrido por las calles Figari San Ramón y Berlín se lograron ingresar a 14 locales producto de ello dos locales fueron clausurados por no contar con las medidas de seguridad entonces estamos monitoreando aquellos sectores donde sabemos que hay bastante afluencia especialmente en esta fecha próxima y el otro tema también que quería hacer mención es que el día 5 de noviembre es el último simulacro que está programado por el Instituto Nacional de Defensa Civil el INDECI que va a ser a las 8 de la noche básicamente este simulacro está dirigido a los vecinos justamente se hace de noche para que ya la mayoría esté en casa en familia y pongan en práctica todas las recomendaciones que venimos dando contar siempre con la mochila de emergencia y también hacer mención de que el escenario principal que hemos escogido para esta ocasión va a ser el parque Paul Rivet también vamos a hacer un ejercicio de evacuación en la zona de playa porque el simulacro es por sismo y tsunami y el día de ayer ya hemos hecho la reunión de coordinación con la Policía Nacional bomberos seguridad ciudadana también ya nos hemos reunido con el personal de los establecimientos de salud se vienen dando las consignas a los brigadistas vecinales venimos trabajando ya en forma constante con aquellos actores que van a intervenir ese día porque se tiene planificado que se pongan en actividad se ponga en ejercicio nuestro protocolo de las 72 horas para ello se van a se va a trabajar especialmente en los parques donde están nuestros 14 almacenes soterrados eso era lo que quería hacer de su conocimiento señor alcalde muy bien algún comentario a lo informado por la arquitecta Sara Sara Teresa Santián algo con relación a ello no ninguno muy bien entonces si no hay más temas le vamos a dar luz al señor Bertín adelante tenemos una exposición próxima o sea que le pido que sea muy breve muy buenos días señor alcalde tengo queja de los vecinos de la avenida La Mar 4 a 5 una cuestión operativa no sé si el doctor Almeida va a hacer la exposición desde ahí donde está o va a usar vaya pasando entonces le damos el uso de la palabra al señor Bertín y de ahí lo escuchamos usted adelante señor Bertín Díaz tengo queja de los vecinos de la avenida La Mar de la intercesión de la avenida La Mar y Manuel Tobar hay un taller de mecánica que su exclusividad son los carros Peugeot y Citroën en la mañana que he pasado he contado más o menos ocho carros de esa marca que interrumpen digamos el estacionamiento de los vecinos interrumpen el paso de los otros carros incluso en fila de dos hablé con el dueño del taller el caso omiso en dos oportunidades tres oportunidades yo quisiera que tomen el personal de tránsito de transporte tomen el asunto este porque es bastante urgente fastidia mucho al vecino perfecto mientras que usted señor Díaz ha estado hablando atrás hoy tiene a la doctora Gloria Corbacho que le he visto que ha estado anotando ya rápidamente seguramente ya se comunicó con fiscalización es un tema de fiscalización vamos a fiscalizar y hablando de fiscalizar un tema que quiero pedir como un encargo del comité y va en la línea de lo expresado por la arquitecta Sara Santillán tiene que ver con la fiscalización de los locales tenemos que fiscalizar más locales para que durante las actividades tanto de la canción previa como el Halloween donde la gente suele salir suele ir a divertir se busca venir aquí a Miraflores haya un una mejor seguridad en ese sentido pero también quiero pedirle a través del del coronel Augusto Bea García que se continúen con estos megaoperativos u operativos que se hacen en zonas complejas donde se concentra mucha gente como por ejemplo la calle Las Pisas y otros lugares del distrito entonces tenemos que programar esas dos cosas un tema de una un operativo de fiscalización un barrido general por el distrito y también un tema que tiene que ver con este megaoperativo en calle Las Pisas y algunos otros lugares en particular ahora si leamos el uso de la palabra al doctor Almeida lo escuchamos señor alcalde buenos días miembro del CODISEC público presente esta exposición va a darse en función de la competencia de los juzgados que nos de los cinco juzgados paletrados Barranco Miraflores y respecto también una un aporte respecto a la a los procesos que estamos llevando para que puedan aumentar o puedan complementar el banco de datos que ustedes tienen en principio los juzgados paletrados tenemos como base legal en primer lugar la constitución política del estado y en particular la ley orgánica de poder judicial en el cual nos rige asimismo tenemos otros cuerpos normativos como el código civil código procesal civil código de los niños y adolescentes código penal código procedimiento penales entre otros de acuerdo a los procesos que nosotros conocemos en el juzgado la sede de estos juzgados paletrados se encuentra ubicada en la avenida La Mar 10 0 5 Santa Cruz Miraflores más conocido en el ámbito judicial como sede La Mar dentro de esa sede se encuentran los cinco juzgados paletrados con competencia a la jurisdicción de Miraflores y Barranco en la segunda diapositiva por favor ese es un informe que tenemos respecto de la cantidad de demandas ingresadas desde el 1 de enero 2017 al 31 de diciembre de 2017 en el cual se señalan los tipos de procesos que conocemos los cuales están los procesos de indemnización obligación de asume de dinero procesos ejecutivos o ejecución de actas de conciliación referidas a temas familiares o de alimentos consignaciones inscripción rectificación de partidas procesos de desalojo filiación extramatrimonial que son acumulables en algunos casos con los de alimentos exoneración reducción de alimentos principalmente así como los procesos penales por faltas durante el año 2017 hemos tenido un ingreso de 2.071 expedientes y en el lo que va de enero del 2018 al 25 de octubre de 2018 tenemos un ingreso de 1.544 expedientes así mismo desde el primero de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017 solo procesos por faltas tenemos la cantidad de 77 expedientes y lo que va del año de enero del 2018 al 25 de octubre del 2018 contamos con 61 expedientes por faltas el último cuadro en este cuadro que vemos a continuación solamente durante el mes de septiembre de 2018 tenemos procesos por faltas provenientes de la comisaría de Miraflores y de San Antonio 16 expedientes entre los cuales se encuentra contra el patrimonio hurto lesiones dolosas y los agraviados generalmente en los procesos contra el patrimonio son las tiendas Wong y San Gajo de la Vela así como Vivanda esos 16 expedientes de los 16 expedientes para tener una idea y un aproximado al anualizarlo contamos con a septiembre de 2018 se proyecta a 144 expedientes por faltas provenientes de solamente Miraflores y a diciembre deberíamos contar con un aproximado un promedio de 192 esto para tener una idea de cuántos procesos por faltas y el tipo de ingreso tenemos provenientes de la comisaría tanto de Miraflores como de San Antonio para que eso a efectos de complementar o de repente puedan implementar su banco de datos y en lo sucesivo tratar de ver de repente los procesos por violencia más que todo por violencia que no vemos sobre maltrato de obra porque los otros procesos de violencia familiar van específicamente los juzgados especializados y no los de paz detrás es todo señor alcalde bien muchas gracias queda entonces como una tarea pendiente de poder incorporar esta información a nuestras estadísticas tenemos en definitiva estadísticas integradas como parte de lo que íbamos a ver ahora pero el tiempo nos ha vencido nos ha ganado el tiempo vamos a dejar las estadísticas integradas para la siguiente reunión del comité distrital de seguridad ciudadana les agradezco a todos por su participación esta mañana y levantamos la sesión